Sí, sí, para Alejandra, el cocodilante parte de Luisa Beca Beca y el grupo Gonzácero, bueno, bueno Vamos a continuar hoy en este programa jóvenes, se trata de que todo el mundo se divierta Un tema clásico de la música de Cuba, es este tema que nos dice Camina y Ver Dice Pedro, compráselos con la gacha solterona para la familia Sánchez, Sabino y los colonos de Texcomito Bonito Ya la pusimos la solterona, vamos a bailar tema que nos dice esta noche Vamos a bailar la música de Cuba de Celina y Rutilio Que no es Celina Vamos a bailar tema que nos dice Oye, como dice Ahí va ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Toda la familia Sánchez, Sabino y los colonos de Texcomito Bonito ¿Cómo dice? Camina y ven Camina y ven Allá Si mi amor no es verdad Que en la bendita tierra Todo es bello de la tierra Es mi amor no es verdad Mira los antiguos con peluca Camina y ven A la loma camina ¿Cómo dice? Camina y ven A la loma camina Allá Saludos para Gerardo Que está cumpliendo años Se va a dejar la viña de Ineti Allá Saludos en sesiones a los amigos del Club Platinum Jazz Oye que sabor Para coca y activo Somos los dos De la Nueva San Isidro Con el número uno del peñón de los baños De parte del lupillo Algo para el lupillo Para el famosísimo Chocorron Y su futuro bebé Para el boni Mendoza garocho japonés Toda la vida Saludos en sesiones a los amigos del Club Platinum Jazz A la loma camina Allá Saludos en sesiones a los amigos del Club Platinum Jazz Su hermana Rosita Saludos en sesiones a los amigos del Club Platinum Jazz Saludos en sesiones a los amigos del Club Platinum Jazz Saludos en sesiones a los amigos del Club Platinum Jazz Saludos en sesiones a los amigos del Club Platinum Jazz Saludos en sesiones a los amigos del Club Platinum Jazz Saludos en sesiones a los amigos del Club Platinum Jazz Saludos en sesiones a los amigos del Club Platinum Jazz Esa noche desde la ciudad de la eterna primavera. ¡Allá! ¿Cómo dice? Dice Pedro, ponte el tema de Eres mi tomo. Para Blanca que la quiere. ¡El Cholo! ¡Allá! Para Blanca que la quiere. ¡Camina! ¡Allá! ¡Arguila, camina y no! ¡Arguila, camina y no! ¡Qué lindo cargamos! Hay un hombre en el chate federal de Caminos y sus cuates. Yo viste al Pedro Bailazo, el del suéter en el gris. No te embriagamos solores, ni el verde campo define, ni siente que te revive. No te embriagamos solores, ni el verde campo define, ni el verde campo define, ni el verde campo define, ni el verde campo define. Camina, 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 allá Oye que sabor Seguimos hasta el señor de los dueños Para todas las águilas vistas Y aquí se zapata Ahí va Ahí están y se caló Cerrito y cañito Yo me acuerdo cuando me destrozó el sonido galeo ¿Cuándo era mi compadre? Todos los sobrones del rock and roll El sonido de sonido de fantasía Sorrullo la voz Jorge, Chiqui, Sosí El puto, el negrito, el monstruo Y los que faltaron ¿Cómo dice ese? Caminete, o la loma, caminete Caminete, o la loma, caminete La loma La loma La loma